¿Lo tienen? Éxodo capítulo 28, perdón, 8, verso 25 al 27, si usted está de pie conmigo Versos del 25 al 27 del capítulo 8 del libro de Éxodo Dice la palabra del Señor Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón Y les dijo, andad ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra Y Moisés respondió, no conviene que hagamos así Porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios He aquí, si sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de ellos No nos apedrearía, camino de tres días iremos por el desierto Y ofreceremos sacrificio a Jehová nuestro Dios como Él nos dirá Oramos al Señor Padre que estás en el cielo En esta preciosa y bella hora venimos delante de tu presencia Para agradecerte por este privilegio que hoy tenemos de reunirnos en este lugar Gracias por esta bendición especial que hoy tenemos de poder juntos en comunidad Adorar y exaltar ese nombre que es sobre todo nombre Gracias por este precioso tiempo de alabanza y adoración que hemos tributado a ti Ahora llega el momento Señor en el cual tú hables a nuestras vidas Esa palabra que tú tienes para nosotros Te pido que abras nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser Pueda estar dispuesto para recibir esa palabra A fin de que al salir de este lugar salgamos edificados a través de tu palabra En el nombre de Jesús, amén y amén Pueden tomar asiento hermanos La vida cristiana en muchas ocasiones se ha comparado O muy fácilmente puede compararse Con el peregrinar del pueblo de Israel La trayectoria de Israel desde que salieron de la esclavitud Hasta cuando llegaron a poseer la tierra prometida Es un peregrinaje Y de igual manera la vida, la vida cristiana es un peregrinaje Hay altos, en la vida cristiana hay altos Y en la vida cristiana también hay bajones Hay ocasiones hermanos que usted toca el cielo en alabancia, adoración al Señor Pero hay ocasiones que también sus baterías espirituales andan bien bajas Su vida espiritual anda, ha decaído Porque nos descuidamos, por cualquier cosa que sea Pero de repente las cosas no andan bien Entonces pudiéramos decir que esos altos y bajos de la vida cristiana Pueden muy bien compararse con ese peregrinaje del pueblo de Israel Entonces los versículos que hemos leído para tener un contexto Se encuentran hermanos en esa porción de las escrituras Que conocemos como las plagas que Dios envió a Egipto Antes de que el pueblo saliera de la cautividad En los capítulos anteriores, pudiéramos decir las primeras tres plagas Que el Señor envió tres, cuatro plagas El faraón rey de Egipto no le dio mucho cuidado No le puso mucha atención Es más, trajo sus magos, sus adivinos Para que ellos hicieran lo mismo que los siervos del Señor Estaban haciendo Y se les puso como al lado de ellos Para hacer lo mismo que ellos estaban haciendo Pero de la, más o menos de la cuarta plaga en adelante Él empieza como a dialogar con ellos Y eso es lo que nosotros hemos leído hoy Así que a la luz de este pasaje que hemos leído Y de otros más que vamos a estar consultando Yo quiero hablarles hoy esta mañana Acerca de tres acciones que nosotros tenemos que hacer En nuestro peregrinaje para alcanzar la tierra prometida Tres acciones que nosotros podemos hacer En nuestro peregrinaje cristiano Para alcanzar el sueño prometido La tierra prometida Aquí para ellos la tierra prometida Era sólo eso Era una promesa Era algo que Dios les había prometido Al pueblo de Israel En medio de aquella cautividad En medio de aquella esclavitud En la cual ellos se encontraban Ellos clamaron al Dios del cielo Y el Dios del cielo contestó A la respuesta, como respuesta a sus oraciones Y el dijo voy a dejarlos ir Pero no era fácil El camino que ellos iban a empezar Toda esta situación Que empezaron a vivir en Egipto No era solamente de salir Agarrar camino E ir a adorar al Señor Cuando el Señor se le apareció a Moisés Le dijo te doy por señal Que un día Vas a estar en este monte Adorándome Aquí donde yo te doy la promesa Que vas a sacar a mi pueblo Un día también vas a estar en este monte Adorándome Y no sólo Si no va a estar un pueblo contigo Adorando mi nombre en este lugar Gloria sean dadas al Señor Pero mire Ese camino no fue fácil Había que tomar acciones Entonces cuál era La primera acción Que nosotros debemos de tomar En este peregrinaje Número uno Debemos de tener Bien claro Nuestro objetivo Amén Quiere usted alcanzar La tierra prometida Quiere usted llegar al final De la vida cristiana Victorioso Entonces tenemos que tener Muy bien claro Nuestro objetivo El pasaje que leímos Dice Entonces faraón Llamó a Moisés Y a Aarón Y les dijo Andad Y ofreced sacrificio A vuestro Dios En la tierra Faraón estaba Negociando con ellos Y les dice Bueno Miren si quieren Porque estas plagas Era la plaga de moscas La que La que había provocado Ya en faraón Ese espíritu Para que negociara Con ellos Entonces viene Y le dice Miren Hagamos una cosa Ustedes dicen Que quieren adorar A su Dios Pues no hay necesidad Que vayan No hay necesidad Que salgan de aquí Aquí en Egipto Adórenlo Les voy a dar permiso Cualquiera de nosotros Hubiera podido decir Ya Dios está obrando ¿Verdad? Y que bueno Que faraón Está Está siendo Ya amoldado Por Dios Está siendo Tocado por Dios Y bueno Está bien Está bien Faraón Vamos a adorar Aquí juntamente Con tus dioses Y hubieran puesto A Dios En el mismo plano De los dioses De Egipto Eso era Eso se llama Sincretismo Religioso Cuando nosotros Ponemos a Dios Al mismo lado De otros dioses Mucha gente Lo hace Hermanos Amados Pone sus dioses Al mismo lugar Que el Dios Vivo y verdadero Lo ponen En la misma Condición Le dan La Le dan La misma Estatura Mas no saben Que nuestro Dios No tiene Comparación Cuando Él se le apareció A Moisés En la llama Moisés dijo Señor Pero cuando yo Vaya al pueblo Y ellos me preguntan Quien se te apareció Quien es ese Dios Para que nosotros Vayamos detrás de Él El Señor le dice Simple y sencillamente Le vas a decir El gran yo soy Yo soy El que soy Amén Dios es El que es Y no hay otro Fuera de Él O sea mi Dios No tiene comparación Mi Dios No tiene otro Que se le iguale A Él El Dios De esta iglesia Es el Dios Vivo Es el Dios Verdadero Y nosotros No lo tenemos Porque poner Al nivel De otros Dioses Para algunos Pues el Dios De ellos En el trabajo Y a la hora Que tienen que decidir Entre el trabajo Y el Dios De ellos Que es el Dios De ellos Tienen que decidir Entre otras cosas Pero Aarón Moisés Los líderes Del pueblo Tenían bien Claro Su objetivo Y ellos Dijeron Mira Si a los dioses De aquí A los líderes De aquí De Egipto Les dijéramos Que hicieran Una cosa así Ellos lo tomarían Como abominación Porque mire Hermano Los dios La gente Que adora A los dioses De las naciones No hermano Esa gente Son bien Delicadas Con esas cosas Mire Vaya usted A una iglesia De esas tradicionales Donde hay un montón De santos Y cosas Ahí están San Calampio San no se que Y san no se cuantos Y la gente Con que reverencia Y con que Hermano Puntualidad Llegan Los que adoramos A el dios Vivo No No tenemos Esa Esa Reverencia Ya quisiera Yo que Estoy hablando De mi iglesia Que en mi iglesia Hubiera esa reverencia Que se tiene En esos lugares No hermano Pero Pero aquí El dios Vivo Este Aguanta Con lo que Le ponga Así Mire hermanos El presidente El salvador Acaba de Promulgar Bueno La asamblea Legislativa En realidad Una Una ley Un decreto En el cual Han suspendido Por 90 días Fiestas masivas Específicamente Las fiestas Patronales Hermanos Pero esta gente Está sufriendo Porque no van A adorar A sus dioses No va a haber La bajada Del salvador Del mundo Se la van A perder Allá en Chalchuapa No van A adorar Santiago Apóstol Y la gente Está sufriendo Esos son Los dioses De las naciones Y Egipto El faraón Quería Poner a Dios Al igual Que sus dioses Pero Aarón Y Moisés Tenían Claro Y dijeron No El Dios Del cielo No lo vamos A poner A la par De los dioses De aquí De Egipto Él ha dicho Que vamos A salir Y vamos A ir Al lugar Donde Él ha dicho Que vayamos Amén Hermas Mire Más adelante Vaya conmigo Por favor Para que no se duerman En el capítulo 10 Verso 11 Capítulo 10 Verso 11 Sigue negociando Cuando viene la plaga De las langostas Faraón Faraón sigue negociando Con los líderes Del pueblo Le dice No será así Id ahora vosotros A los varones Y servir Perdón Id ahora vosotros Los varones Y servir a Jehová Pues esto es lo que Vosotros pediste Y los echaron Delante De la presencia De Faraón Mire La segunda oferta O gran oferta Faraón Estaban En ofertas La primera oferta Que le hace Pongan al Dios De ustedes Al nivel Del Dios De los dioses Egipcios Un sincretismo Religioso Ahora le dice Les hace La segunda oferta La segunda oferta Que les hace es Vayan solo Los varones Aquí como que Ya va cediendo Y le dice Váyanse Vayan al monte Donde ustedes dicen Pero vayan solo Los varones O sea Las mujeres Los niños Los jóvenes Estos Quédense Se los voy a poner Al nivel De nosotros Vayan al culto Solo los hombres Vayan al culto Solo los adultos Al niño Déjenlo Pónganle un programita Bonito Ahí para que Se entretenga Mientras ustedes Están allá En la casa Del Señor Adorando el nombre Del Señor Y si no Déjenle algún Dinerito Para que se vaya A la calle Allí que compre Algo Que hagan algo Pero ustedes Vayan Y adoren Es más Si ustedes Van solos Los adultos No van a tener Problemas Nadie Los va a entretener Allí Nadie Los va a distraer Se van a gozar Más Mire que bonita La oferta De faraón Él quería Que los hombres Salieran Y fueran a adorar Pero que dejaran A las familias Hermanos Este faraón Moderno El enemigo Que no descansa Yo creo que se ha levantado Con la misma propuesta Delante del pueblo De Dios Y lastimosamente El pueblo del Señor Está cediendo A esa oferta Que el enemigo Le está haciendo Cuántos hogares Están teniendo Problemas Hoy en día Porque no tomamos La decisión De llevar a nuestros hijos Y encaminar A nuestra familia Al altar del Señor Cuánta gente Hermanos Les voy a hablar De la experiencia De nuestra iglesia Cuánta gente Dice Pastor Yo no queremos Ir a la iglesia Porque mire esto De la pandemia Y yo no quiero Que mi esposa Se contagie Yo no quiero Que mis hijos Se contagien Hermanos Y a lo mejor Aparecen ellos Solos ahí Cuando quieran Llevar a sus hijos A la iglesia Nuevamente Eso va a ser Difícil Porque están Cediendo A la oferta De faraón Pero quiera Dios Que aquí haya Una iglesia Que no ceda A la oferta De faraón Amén Les dije Ellos tenían Bien claro Su objetivo Que tenemos Que hacer nosotros Para vencer En esta trayectoria De la vida Hacia la tierra prometida Debemos de tener Bien claro Nuestro objetivo El objetivo De ellos Será Mi casa Y yo Serviremos A Jehová Amén Esta cuestión No es cuestión De uno solo Esta cuestión Es cuestión De familias El Señor Dice en su palabra Cree en el Señor Jesucristo Y serás salvo Tú y toda tu casa Esta es cuestión De descendencia Esta es cuestión De familia El Señor Te ha rescatado A ti Pero el gozo Que tú sientes Es necesario Que lo sienta Tu esposo Es necesario Que lo sienta Tu esposa Es necesario Que tus hijos Lo sientan Si tú has sido Lleno del Espíritu Santo También tus niños Pueden ser bautizados Con el Espíritu Santo Los jóvenes También pueden Ser llenos Del Espíritu Santo Pueden hablar En otras lenguas Pueden recibir sueños Pueden tener visiones Porque para todos Es la promesa O sea Esto no es exclusivo Esto es cuestión De familias Amén hermanos Entonces no se dieron A la oferta Pero vaya conmigo Al verso 24 De ahí El capítulo 10 Entonces Faraón Hizo llamar A Moisés Y dijo Id y servir A Jehová Solamente Queden vuestras Ovejas Y vuestras vacas Y vayan también Vuestros niños Con vosotros Mire que astuto Es el enemigo Hermano O sea La primera oferta Fue Adórenlo aquí La segunda oferta Fue Vayan solo Los hombres Y déjenlo En la familia Ahora está incluyendo Hasta los niños Cuando dicen niños Quiere decir Que incluye Toda la familia Allí van las mujeres Van los niños Váyanse todos Pero eso sí Dejen la cartera En la casa Dejan la cartera En la casa Vayan Vayan ustedes Pero sus bienes No los comprometan Su dinero Ese les cuesta Ganarlo Como les cuesta Ganar ese dinero No lo comprometan No vayan Ir a ofrendar No vayan Ir a diezmar Porque si ofrendan Y si diezman Este pastor Es tan listo Que va a tener Una obra Allá en Senegal Y va a ir A abrir Obras allá A México Y va a ir A abrir Obras allá En El Salvador Así que mejor Su dinerito Déjenlo guardadito En casa Que con sus bienes No se metan Noten lo que Lo que Faraón Está diciéndole aquí Váyanse ustedes Pero los bienes Déjenmelos Mucha gente hermanos Habla de las iglesias Y dice No las iglesias Solo para pedir Para esto Para lo otro Pero cuánto gastan Cuando andan En el mundo Cuánto gastan Cuánto malgastan Cuando andan En el mundo Más aquí hermanos Si usted da Dios le devuelve Multiplicado Amén Si usted da Dios le devuelve Multiplicado Hermano Yo he visto Como Dios bendice La gente que da Pero que da Con alegría Que da con gozo Y sabe Yo no predico Un evangelio De prosperidad Yo lo que predico Es que el que da Con alegría Dios lo bendice Dios lo prospera Porque él no puede Ser burlado Amén Nada Nosotros no Hay un canto Antiguo Que dice Nosotros no podemos Ganarle a Dios Cuando se trata De dar Cuando se trata De dar Nosotros no podemos Ganarle a Dios Entonces hermanos Note que Ante las ofertas De faraón Vayan solo Los varones Vayan Quédense aquí Adorando Vayan sin Sus bienes La respuesta De los líderes Del pueblo De Israel Fue firme Todos vamos A ir Todos vamos A ir a adorar Y el día Que salgamos De aquí Vamos a salir En familia Por eso que mire Cuando la noche Que se mataron Que murieron Los primogénitos Esa noche Que el pueblo De Israel salió Como estaban Ellos reunidos Comiendo la Pascua En familia Porque Dios Ama Que las familias Estén reunidas Para adorar Y exaltar Su nombre Amén Gloria al Señor Entonces Si usted Quiere avanzar En este peregrinaje Hacia la tierra Prometida Tenemos Número uno Que tener Claro Nuestro objetivo Número dos Para avanzar Hacia la tierra Prometida Nosotros Debemos De aprender A superar El pasado Debemos De aprender A superar El pasado Si usted Va conmigo Bueno Usted ya leyó Este Han de haber Leído Muchas veces Ya El libro De éxodo Y cuando Llegamos Al capítulo 15 Del libro De éxodo Dios hace Un milagro Extraordinario Y el pueblo Pasa Al pasar Al otro lado Ellos Empiezan A celebrar Su liberación Note usted Que cuando Ven que ya Son libres Que han pasado Al otro lado Después de Toda esta serie De problemas Y de obstáculos Que ellos Habían vencido Ahora ellos Empiezan A cantar Moisés Empieza A cantar Un canto Amén María Empieza A danzar Porque estaban Ya al otro Lado Y empezaron Ellos A disfrutar Su libertad Ellos fueron Testigos Como el faraón Que tanto Los oprimía Que tanto Daño Les había Causado Quedó Ahogado Allí en el mar El mismo mar Que se abrió Para que ellos Fueran libres Ese mismo mar Se juntó Nuevamente Para que su Opresor Quedara Allí Ahogado Con todos Los que le Oprimían Eso es Maravilloso Hermano Leer Leer eso Eso es Precioso Eso es Eso es Maravilloso Es extraordinaria La manera Como Dios Actúa A favor De sus hijos Pero mire Yo veo Un pueblo De Israel Cantando En el capítulo 15 Adorando Como estábamos Adorando Nosotros Esta mañana Aquí Pero del capítulo 16 En adelante El pueblo Empieza A renegar Y empiezan A decir Ellos Capítulo 16 Verso 3 Vaya Conmigo Y decían Los hijos De Israel Ojalá Hubiéramos Muerto Por mano De Jehová En la tierra De Egipto Cuando nos Sentábamos A la soya De carne Cuando comíamos Pan hasta Saciarnos Pues nos Habéis Sacado A este Desierto Para matar De hambre A toda Esta multitud Habían Adorado Pero tantito Les faltó Comida Y ellos Ya estaban Añorando El pasado Cuanta gente Tenemos en nuestras Iglesias Que vive Del pasado Que añoran El pasado Hermano Yo sé Que en el pasado Hemos tenido Experiencias Extraordinarias Y la iglesia Del Señor No estaría En el lugar Donde está Si en el pasado No hubieran Habido Hombres Grandes Hombres Fuertes Capitanes De Dios Que Dios Levantó Hermanos Para que esta Obra sea Lo que es Pero no Podemos Vivir Del pasado Amados Hermanos No podemos Vivir Levantando Un monumento Al pasado Ay hermanos Yo me hubiera Conocido Como yo Era antes Yo trabajaba Yo hacía Esto en la iglesia Pero ahora No hace nada Hay gente Que vive Añorando El pasado Y por estar Añorando El pasado No disfrutamos El presente Note usted No estamos Disfrutando El presente Como se debería De disfrutar Ni estamos Trabajando Ni haciendo Lo que la iglesia Debería de hacer En el presente Porque estamos Estudiando Demasiado El pasado Y estamos Haciendo Demasiado Énfasis En el pasado Como les digo No todo lo que sucedió En el pasado Es malo Cosas Extraordinarias Que bueno Lo que Dios Ha hecho En el pasado Pero resulta Pero resulta Ser que Hemos levantado Un monumento Al pasado Y nos hemos Quedado allí Entonces Dios no quiere Eso para su iglesia Porque cuando Hacemos eso Perdemos De vivir Plenamente En el presente Pero lo más Peligroso Dejamos De diseñar Dejamos De soñar Por un futuro Mejor Y eso A mí Si me Preocupa Amén Yo no sé Si a usted Le preocupa El tipo De iglesia Que nuestros Hijos Van a heredar El tipo De iglesia Que nuestros Nietos Van a heredar Si usted Así como Se remonta Al pasado Tengamos La habilidad Para pensar En el futuro Y vayamos Unos años Adelante Y cuando Usted y yo Ya no estemos Aquí Y otros Estén adorando En este lugar Cómo va a ser La adoración En este lugar Cómo va a ser La vida cristiana En esta En esta nación Que poco a poco Ha ido perdiendo Esa identidad Cristiana Cómo va a ser Hermanos Es responsabilidad Nuestra Hoy Hoy Nosotros tenemos Que tomar Acciones Concretas Ya no vivir De historia Del pasado Ya no vivir Añorando el pasado Sino que el pasado Debe de servirnos Hermanos Como base Para forjar Un futuro Mejor Para estas Generaciones El Dios Que lo hizo En el pasado Lo puede hacer En el presente Pero será También El Dios Del futuro Amén El Dios Que lo hizo En el pasado Lo puede hacer En el presente Pero también Será el Dios Del futuro Porque es el mismo De ayer De hoy Y por todos Los siglos El cielo Y la tierra Pasará Pero el no Pasará Amén Vienen Generaciones Se levantan Generaciones Mueren Generaciones Vienen Se levantan Otras generaciones Y el Dios Nuestro Sigue siendo El mismo Amén Así que a mí No me gusta Cuando hay gente Que hermano Y por qué En la iglesia Primitiva Pasaba esto Y por qué Cuando la iglesia Empezó hacia esto Y lo otro Y ahora El Dios De la iglesia Sigue siendo El mismo El Dios De la iglesia Sigue siendo El mismo El mismo Que cambia El mismo Que cambió Su vida Tiene poder Para seguir Cambiando vida Para seguir Transformando Vidas El Dios Que bautizó A usted Con el Espíritu Santo Sigue vigente La oferta De Dios Sigue vigente Para la iglesia Para que la iglesia Se mueve En el poder Del Espíritu Santo Pero no le hemos Discernido Porque estamos Viendo el pasado El pueblo de Israel Dice Ay Quien nos viera De las ollas De guisado Que comíamos Allá en Egipto De los ajos Y las cebollas Que comíamos Allá en Egipto Se acordaban De la comida Pero no se acordaban De los látigos No se acordaban De lo duro Y de lo fuerte Que eran los capataces Con ellos De las tareas Que le duplicaban Los capataces Sobre ellos De eso No se acordaban No se acordaban Que eran esclavos No se acordaban Que no podían salir Pero ahora Aunque parecía Que no tenían eso Que ellos añoraban Pero eran libres Libres Porque el Dios Del cielo Los había hecho Libres Usted y yo Somos libres Amados hermanos Usted y yo Gozamos de una libertad Terrible Una libertad Que nadie La puede tener Aleluya Somos libres En Cristo Y quizás Nos pueda faltar Muchas cosas Y quizás Podría ser Que nos limitemos En algunas cosas De la vida Pero lo más importante Tenemos la libertad Espiritual Que sola La hemos podido Encontrar En Cristo Jesús Nuestro Señor Así que Amados hermanos Tenemos que Superar el pasado Para que el pueblo Empezara a disfrutar De las bendiciones Del Señor Tenían que dejar A un lado El pasado Y si usted lee Deuteronomio Es que el pueblo Hermano Mire Si usted lee Deuteronomio Cuando el Señor Cuando Moisés Perdón Empieza A relatarle A una nueva generación Lo que estos padres Habían hecho Moisés le dice Nos estuvimos En el monte Un montón De tiempo Y de repente El Señor Dice Ya habéis Estado Demasiado Tiempo Aquí Es tiempo De moverse Es tiempo De caminar Este pueblo Como que Si se casaba Con las cosas Estuvieron en Egipto Y se casaron Con Egipto Se acomodaron A la cultura De Egipto Luego el Señor Los trae Y allí en el monte Oían la voz De Dios Ellos estaban A la falda Del monte Y allí oían La voz De Dios Y allí Estaban Y dijeron Aquí está Bonito Como aquellos Que subieron Con el Señor Se recuerdan Los discípulos Que subieron Con el Señor Al monte La transfiguración Se recuerdan Capítulo 17 Si no me equivoco Del libro De Mateo Del evangelio Según San Mateo Suben al monte La transfiguración Allá se transfigura El Señor Frente a ellos Y aparece Hablando Con Moisés Y con Elías Y cuando Ven esa gloria Descender En el monte Los discípulos Tres de ellos Que andaban Con el Señor Le dice Señor Ya no deberíamos De bajar Quedémonos aquí Eternamente Y para siempre Amén Se casaban Mire como La gente Es bien fácil Se casa Con las cosas Se acomoda A las cosas Yo no sé Si a ustedes Les pasó Pero en el caso Nuestro Cuando vino El confinamiento Empezamos a transmitir En vivo A la gente Nos inventamos Ahí Con teléfonos Con camaritas Viejas Ahí Empezamos a transmitir A la gente Y la gente De la comunidad De su casa Bien Se acomodaron Tanto Que cuando abrimos Nuevamente Ya no querían Ya no querían Regresar a la iglesia Bueno Es más Y ni conectarse A las transmisiones Porque se Se casaron Con eso Entonces Nosotros hermanos Debemos de superar Todas esas cosas Y disfrutar De cada día De las misericordias Que Dios tiene La Biblia dice Nuevas son Cada mañana La misericordia Del Señor Amén La iglesia Pionera En este lugar Tuvo su tiempo Las nuevas generaciones Vinieron Y tuvieron Su tiempo Hoy Esta iglesia Tiene su tiempo Tiene su propia época Tiene su propio Desafíos Tiene que Enfrentar Sus propios Problemas Solo hay una cosa En común El mismo Dios Que estuvo con ellos Es el Dios Que sigue estando Con nosotros Y seguirá Estando aquí Hasta el fin Del mundo Amén Entonces hermanos Número uno Debemos de tener Claro nuestro objetivo Número dos Debemos de aprender A superar El pasado Y número tres Debemos de aprender A caminar En fe Amén Aquí no andamos Por vista Dice El apóstol Pablo Aquí andamos Por fe Aquí no caminamos Por lo que vemos Aquí Caminamos Por fe Y cuando nosotros Aprendemos A caminar En fe Aprendemos A creerle Al Señor Y lo que el Señor Puede hacer Con cada uno De nosotros Y mire hermanos Que desafío Los que tuvo El liderazgo De este pueblo Desafíos Terribles Hermanos Cuando ya le dice El Señor Vaya sal Perdón Faraón le dice Vayan Sálganse Y váyanse Váyanse Ya no los queremos Ver aquí Porque se habían muerto Los primogénitos Y Dios trató Con Faraón Y dice váyanse Adoren al Dios De ustedes Hermanos Y se van El pueblo Pero cuando Faraón ve Que se han ido El Señor Endurece El corazón De él Y empieza A seguir Y cuando Estaban Frente al mar Tenían Desierto A un lado El mar A otro lado Y Faraón Venía Sobre ellos Siguiendo Y ahí Empieza El pueblo Nuevamente Para que Nos sacaste No habían Suficientes Sepulcros Allá Para que Muriéramos Allá En Egipto Sino que Nos sacaste Y aquí En este Desierto Vamos a Caer El hombre El hombre De Dios Simple y sencillamente Va a la presencia Del Señor Y ese Señor Que vamos a hacer Y el Señor Dice No es tiempo De que estés Orando Ahora es tiempo De actuar Que tienes En tu mano Una vara Bueno Extiende Esa vara Y abre El mar Hermanos Yo no sé Si ustedes Se ponen En el lugar De Moisés Pero pastor Teniendo La presión De todo Aquel Pueblo Un millón Un poco más De un millón De personas Gritándole Y diciendo Para esto Nos sacaste Para eso Nos traíste Hasta acá Y gritándole Y viendo Que el faraón Se acercaba Cada vez Más Pero ahora Era el momento De dar el paso De fe Y extender La vara Amén Y cuando la vara Se extiende El mar Se abre En dos Y el pueblo Pasa Porque ahí Hay un pueblo Que le cree Al Señor Aleluya Aleluya Los desafíos De esta iglesia Van a ser Abiertos La iglesia Va a salir Hacia adelante Si hay una iglesia Que le cree Al Señor Si hay una iglesia Que aquí Le cree Al Señor Va a haber Cosas Extraordinarias Cosas que ojo No vio Cosas que el oído No oyó Cosas que quisieron Ver los antiguos Hoy los podrá Ver esta iglesia Si tan solamente Le cree Al Señor Amén Pero necesitamos Creerle Al Señor En los momentos Más difíciles De la prueba En los momentos Más difíciles De nuestra vida Cuando pareciera Que no hay opción Cuando pareciera Que no hay salida Es el momento En el cual Dios obra Pero Dios Obra Con aquellos Que le creen Amén Porque al que le cree Todo es posible Amén Entonces el pueblo Tiene que aprender A caminar A caminar En fe Porque cuando nosotros Caminamos En fe Hermanos Y déjeme decirle Solo caminando Es cuando vamos A ver a Dios Actuar a favor De nosotros Vuelvo y le repito Cuando Moisés Repite la ley En deuteronomio A las nuevas generaciones Moisés se pone A contar Le dice Es que miren Se habían quedado Ahí Pero de repente Dios le dice Salgan Caminen Ya no estén Más en este monte Van y empiezan A caminar Pero sabe Que pasó Cuando empezaron A caminar Dice Moisés Mientras caminaban En el día Había una nube Que les cubría Del sol Amén Una nube Les servía De sombra Ah pero tenían Que caminar Hermano Yo no he visto Ningún milagro A lo mejor No está caminando Si usted No ha visto Algún milagro En su vida A lo mejor No está caminando Yo oigo Que dicen Ahí en la iglesia Que ponen Las manos Sobre los enfermos Y los enfermos San Yo no he visto Ni uno Ay cuando Le ha puesto Usted Sobre un enfermo Cuando ha caminado Para orar Por un enfermo Yo oigo Que dicen Que Cuán hermosos Son los pies De los que Llevan la paz De los que Anuncian La nueva Dección Y que gozo Se siente Dicen los hermanos Cuando acepta Alguien Y que hay hasta En el cielo Fiesta por un pecador Que se arrepiente Yo no he visto Nada de eso Pues si no Está caminando Amén Porque si queremos Ver la gloria De Dios Si queremos Ver milagros En nuestro caminar Debemos de hacer Eso realmente Caminar Marchar Caminen Dí a los hijos De Israel Que no se detengan Que caminen Y ellos caminan Y empiezan A abrirse el agua Mire Cuando ya estaban A punto De cruzar El Jordán Ya entrar A la tierra Prometida Esa nueva Generación También tiene Que pasar Su propio Obstáculo Ahora ya no Era el mar Ahora el Jordán Pero el Señor Le dice Y que vamos A hacer ahora Dice Bueno Agarren El arco Y se la pongan En el hombro Los sacerdotes Y empiecen A caminar Así que ellos Le creen Al Señor Y lo que parecía Una locura Se ponen Los sacerdotes El arca La van cargando Y cuando dan El primer paso En el agua El agua Se abre El río Se seca Pero que tenían Que hacer Caminar Para ver La gloria De Dios Amén El pueblo Empezó a caminar Y cuando caminaban La nube Les cubría Del sol Y en la noche Una columna De fuego Les alumbraba El campamento Así que ellos No tenían necesidad De pagar energía Ellos no tenían Problemas Con los recibos De energía Eléctrica Ellos no tenían Problemas Con el agua No tenían Problemas Porque No hay agua No golpeen La roca O háblenle A la roca Amén Y llegaban A un lugar El agua Está A tomar agua Porque vamos Con sed Pero resulta Que el agua Estaba amarga Corten un árbol Échenlo al agua Y el agua Se endulza Milagros Si yo se lo estoy Contando así Ustedes ni siquiera Bueno no veo Porque están Amén Pero imagínense Ustedes El pueblo Ver que de la roca Empieza a salir Agua hermanos Amén Pero por si Fuera poco Ahí en el capítulo 8 de Deuteronomio Le dice también El Señor Nunca les faltó Calzado Nunca les faltó Vestuario Y cuando dijeron Que tenían Hambre El Señor Les envía Maná del cielo Para que comieran Amén Y estos eran Rebeldes Viendo la gloria De Dios Hermanos Todavía si eran Rebeldes Por eso que yo digo Necesitamos Que esta generación Vea la gloria De Dios Porque si estos Viendo la gloria De Dios Eran rebeldes Imagínense Que nunca han Visto nada Así que estos Estaban comiendo Del maná Maná Que caía Del cielo Y como Los judíos Eran Como los salvadoreños Nuestra comida La base De nuestra comida Son El frijol El frijol Y el minis Miren las hermanas Que habilidosas Son En la mañana Los frijolitos Nos los dan Fritos Molidos Y una tortillita En la mediodía Nos lo dan Cocido Una sopa Y tortilla Y ahí están Los frijoles Pero en la tarde Nos lo meten En pupusa Así que comemos Maíz Y frijol Desayuno Almuerzo Y cena ¿Usted cree Que los judíos No se las ingeniaron Para comer el maná? Se las ingeniaron Pero llegó el momento Que se aburrieron Y dijeron Ya no queremos maná Solo maná De nuestros ojos Ya estamos aburridos De esta comida Queremos comer carne Queremos algo diferente Entonces el Señor dice Moisés clama al Señor Y el Señor le dice Moisés Prepárate Hoy va a haber carne Pues carne quiere Le va a salir Hasta por la nariz Y Dios manda Para que puedan comer Carne Y se saciaron De carne Hasta más no querer Vieron milagros Hermano Pero para eso ¿Qué? Tenían Que caminar En fe Si esta iglesia Quiere ver milagros Si esta iglesia Quiere ver A Dios Actuar de manera Extraordinaria A favor de esta iglesia Tiene que aprender A caminar en fe Hay acciones Que parecen locura Imagínese usted Moisés Teniendo que golpear El agua Para que el mar Se abriera Eso no cabe Eso no cabe En la mente Humana Imagínese usted Hermanos Que cuando Tienen que Vencer al enemigo La ciudad De Jericó Porque estos Judíos Lo único Que habían aprendido En el desierto Era únicamente A depender De Dios Si usted lee El libro De los jueces Hermanos Ellos no podían Ni siquiera Afilar Un instrumento De agricultura No podían Hacer nada Habían dependido Exclusivamente De Dios Mucho menos Iban a hacer Un ejército O saber De cosas Militares Nada de eso Pero cuando Se tienen que Enfrentar A la ciudad De Jericó Que les dice El Señor Que empiecen A cantar Alrededor de la ciudad Y cantando Los muros Caen Amén Porque la manera De actuar De Dios Es una manera Milagrosa Y más adelante Nosotros encontramos Que van Y cuando el sol Se detiene Y todo eso Nosotros le ponemos Mucha atención De eso Cuando pelean Contra Gabaón Y están peleando Y el sol Se detiene La luna Se detiene Y nosotros Le ponemos atención A ese Pero allí En el capítulo 10 de jueces Dice Que fueron más Los que Dios Mató con piedras Desde allá arriba Del cielo Que los que murieron Aquí a espada Pero que tenemos Que hacer Tenemos que caminar En fe Amén Tenemos que aprender A caminar En fe Hace algunos Años Tuvimos una experiencia En nuestra iglesia Había un terreno Que estaba siendo Subastado Creo que No sé si el pastor Ya lo llevaba Al terreno Donde estamos Construyendo un colegio Hermanos Lo estaba subastando La empresa Cementera Que hay allí En ese municipio La subasta Inicial Era por 147 mil dólares Y entonces Usted sabe Que en una subasta Se lo lleva El que da más No el que da menos Y esa era La subasta Inicial Entonces yo voy Y pido Una reunión Con los ejecutivos De esa empresa Y les digo Mire yo tengo Un proyecto Para esta ciudad Y me gustaría Que ustedes Me vendieran Este terreno Yo realmente No tenía Nada Que ofrecer Pero estaba Hablando con ellos Negociando De que De que lo vendieran Y dice ¿Y cuánto da Pues pastor Me dice El director Ejecutivo ¿Y cuánto da? Y yo le digo El problema No es cuánto doy El problema Es cuánto tengo Y entonces Me dice Mire Quizás por quitarme De encima Me dice Háganos una propuesta Envíenos una carta Y háganos una propuesta Y yo le dice Me fui Se la carta Lento Y perezoso Se la carta Y el domingo Antes del culto Reguno a los consejeros De mi oficina Y les digo Vamos a orar Por esta carta Que vamos a mandar A la empresa Y los consejeros Si pastor Pero quisiéramos saber Cuánto va a ofrecer Cuánto va a ofertar De cuánto es la oferta Pastor Oren Si creen en mí Oremos toda esta carta Y pastor Pero queremos saber Y uno Era el que más Insistía Al final le dije Yo Cuánto Hermanos No terminaron Orando por la carta Terminaron orando Por mí Porque pensaron Que estaba loco Pero al final Siempre mandé La carta La mando Y ellos se reúnen Día martes En la noche Y eso fue lunes El día miércoles Me cae un corrente Dice Pastor Envíe toda la personería Jurídica de la iglesia Porque su petición Ha sido Aceptada Amén Y sabe cuánto les ofrecí yo Ellos pedían 147 mil Y yo les ofrecí 15 mil dólares Así que ese terreno Me cuesta 15 mil dólares Lo mandé a terrazear Me lo arreglaron Bonito Y todo Cuando lo estaba Terminando de arreglar Alguien Páseme Le doy 250 mil Por ese terreno No gracias Es para el que me lo dio El Rey de Reyes Y Señor de Señor Y hoy En plena pandemia Estamos creyéndole Al Señor Y ya llevamos Un buen avance Más o menos El 40% De ese proyecto Donde habrá Allí un colegio Para que las nuevas generaciones Se formen Y vengan Y conozcan El nombre De Cristo Jesús Nuestro Señor Amén Así que hermanos Y aprender Y aprender a caminar En fe Amén Yo no sé a quien le ha hablado El Señor Esta mañana Pero si usted le ha hablado Señor a su vida Póngase de pie En esta hora Puede estar de pie Juntamente Conmigo En esta mañana Yo no sé cuál sea La situación Que usted esté Travesando En esta vida Pero si el Señor Ha hablado A su vida Y especialmente Si hubiera aquí Alguna persona Que no conoce A Cristo Como su Salvador Personal Si hubiera alguien En esta mañana Que ha venido A este lugar Y no tiene A Cristo Jesús En su corazón El Señor Dice esta mañana Y aquí yo estoy A la puerta Y llamo Si alguno Abre la puerta A su corazón Entraré a él Cenaré con él Y él conmigo Habrá alguien Esta mañana Que ha venido A este lugar Y no tiene A Cristo En su corazón Hoy puede tener La experiencia Más extraordinaria De su vida Que recibir a Cristo Como su Salvador Personal Aleluya Mientras la iglesia Inclina su rostro Esta mañana Y clama al Señor Por la salvación De las personas Aleluya Gloria al Señor Habrá alguien Habrá alguien Aleluya Aleluya Habrá alguien Esta mañana Habrá alguien Esta mañana Oh gloria Al nombre Al nombre Oh gloria El nombre Del Señor Bendito Es el nombre Del Señor Gloria a Jesús Gloria a Jesús Padre te damos Gracias Esta mañana Gracias Señor Por tu palabra Gracias Señor Porque tú has hablado A nuestras vidas Gracias Señor Porque tú nos has enseñado Que para avanzar Tenemos que tener Objetivos claros Tenemos que superar El pasado Pero tenemos que aprender A caminar en fe Hoy muchos de nuestros hermanos Que están en este lugar A lo mejor están Atravesando por una Situación de crisis Por una situación Difícil A lo mejor sea una Enfermedad Un problema familiar Problema de trabajo Problemas financieros Que se yo Cual sea la situación Por la cual usted Está pasando En esta hora Lo único que yo Puedo decirle Que el Dios vivo El Dios verdadero El Dios que abrió el mar El Dios que dio Provisión al pueblo En el desierto El Dios Aleluya Que hizo Cosas extraordinarias A favor de ese pueblo Ese Dios Está aquí Esta mañana Y está aquí Para ayudar Y está aquí Y está aquí Esta mañana Para bendecir su vida Aleluya Maravilloso es el nombre Del Señor Sin respuesta O quedar en Sufrimiento Si Señor Basta solamente Esperar Lo que Dios irá A hacer Cuando Él Levanta Sus manos Es hora De vencer Alaba Simplemente Alaba Estás sufriendo Alaba En la prueba Alaba Estás sufriendo Alaba No importa Alaba Tu alabanza Él me escuchará Oh Alaba Simplemente Alaba Estás sufriendo Alaba En la prueba Alaba Estás sufriendo Alaba Alaba No importa Alaba Tu alabanza Él me escuchará Oiga Oiga Alaba 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 Aleluya Alaba 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 Sabemos que tú eres un Dios poderoso, sabemos que tú eres un Dios grande, que tú estás aquí Señor, para intervenir a favor de la situación que mis hermanos estén pasando, si alguien está pasando por alguna situación de enfermedad, ahora, ahora, ahora es el momento cuando el Señor llega a tu vida para sanarte, para obrar en tu vida de acuerdo a tu necesidad. Ese Dios del cielo, ese Dios poderoso está aquí, el que sana está aquí, el que libera está aquí, el que provee está aquí, el provee para tus necesidades, el que sacia de bien tu boca, el que te rejuvenece, oh aleluya, aleluya, levante sus manos, levante sus manos, adore, 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 adore al Señor esta tarde, esta mañana. Oh aleluya, oh gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, obra Señor, obra, 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 aleluya, oh gloria a Dios, bendito es el nombre del Señor, bendito es el nombre del Señor. Oh aleluya, oh gloria a Dios, bendito es el nombre del Señor, 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 bendito Vienes contigo a luchar, que las refuerzas nadie puede cerrar Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día Levanta tus manos, tu victoria llegó, comienza a cantar y alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Lleva a entregarse a los que confían, cerrando cadenas, sacando destina Para tus ángeles contigo a luchar, que las refuerzas nadie puede cerrar Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día Levanta tus manos, tu victoria llegó, comienza a cantar y alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Siga adorando, siga adorando, siga adorando, siga adorando Ese Dios real está aquí Ese Dios real está aquí, ese Dios verdadero está aquí Alaba a Dios 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 Gloria a Dios Gloria a Dios Alaba 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 a Dios